Bienestar a las familias, mujeres, hombres, papá, mamá, papá, papá, no importa, familia, lo que es una familia y ustedes son como una familia y yo lo que quiero también es que ustedes tengan bienestar y por eso nos unimos entonces con Univista TV, Univista Insurance para compartir estas historias. Vamos a comenzar entonces, primero les cuento la historia, de qué se trata y ya empezamos a comentar, si quieren llamar, pueden llamar ya mismo a este número de teléfono que les acabo de dar, 305-728-4860 y nuestra historia de hoy dice más o menos así, a ver dónde está la historia, aquí la tengo ya, a ver, dame un segundito, un segundito mis reinas lindas, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver quiénes se conectan, yo leo, Shirley, Melitza Serpa, bueno, espero que me sigan escuchando bien, creo que sí, a ver cómo es la cosa, bueno, hola Paula, después de escuchar varias historias de muchas mujeres he decidido contar la mía, todo empezó cuando tenía 15 años y conocí a un chico que físicamente me gustó, él tenía 22, empezamos a hablar y me encantaba como me trataba, me hacía sentir especial, empezamos a salir como novios oficiales y ahí empezó la pesadilla, me mentía, me maltrataba, tanto física como psicológicamente, no me dejaba salir ni tener amigos o amigas, no me dejaba tener móvil ni ningún tipo de red social, solo quería que yo estuviera en la casa a su servicio, no podía salir, pero él sí, y antes de irse se aseguraba de dejarme encerrada en la casa y se llevaba las llaves, cuando regresaba borracho o drogado abusaba de mí. Antes de seguir con esta historia les pido que la compartan y quiero también, porque esto es un tema muy delicado, a las personas que recién y por primera vez se unen a esta página, a este podcast, a estos videos, a esta oportunidad que nos da también Univista Insurance, yo no soy psicóloga, yo no soy terapeuta, yo escribí un libro hace ya un par de años que se llama Una Reina Sin Medidas, donde conté una historia muy personal de abuso, de traición, también de maltratos, y pues a raíz de este libro comencé a hacer estos podcasts, recibo muchísimos mensajes de mujeres que hoy ya han hecho que esta comunidad siga creciendo, ya somos un millón doscientos treinta y pico de mil personas, afortunadamente, y yo solamente comparto historias, doy mi opinión y hasta ahí, pero siempre les digo, tienen que buscar ayuda a mis reinas. Sigo con la historia. Quedé embarazada a los dieciséis años, decidí tener a mi hija a pesar de mi edad y pensando que a lo mejor él cambiaría, pero no fue así, no, es que nunca pasa así. Cuando mi hija tenía diez meses, él decidió irse a su país con sus padres y después de un mes me pidió que me fuera con la niña para allá, para empezar una nueva vida, y yo ya con dieciocho años y ciega de amor me fui para Argentina junto a él. Vivíamos con sus padres y ahí empezó otro calvario, hasta el punto que ya ni de comer me daba, ni su madre se unía a las agresiones verbales. Un día decidí irme a casa de una chica que conocí allá, una madre soltera también con cuatro hijos, la que me ha ayudado muchísimo en todo, pero yo no podía olvidarme de él, y cuando venía o me hablaba, yo lo perdonaba y volvíamos otra vez. Esta vez, viviendo con la chica que me ayudó tanto, decidimos hacer de nuevo nuestra vida en España. Nada más llegar allá, lo detuvieron por varios delitos que él había cometido. Ahí abrí los ojos y decidí dejarlo, y desde entonces no he vuelto a saber nada de él. Ya mi hija tiene nueve años, a veces él me envía mensajes solo para amenazarme con que me va a quitar a mi hija, pero nunca me preguntan ni cómo está ella. Después de un mes, conocí a un chico, el hombre perfecto, era todo tan diferente. Les pido que compartan, compartan esto, compártanlo mucho, mucho, para que otras mujeres también puedan escuchar estas historias. Empecé una relación con él, todo iba bien, hasta que después de cuatro años de relación, quedé embarazada de otra niña preciosa. Ahí empezó a engañarme. Encontré que hace videollamadas con una chica después de que se droga, después de que se gasta nuestro dinero en póker, y ya no solo eso, cuando decía que no lo iba a volver a hacer, me mentían porque siempre volvía a hacerlo. Era el hombre ideal, me ayudaba todo en la casa, con el cuidado de mi hija, la que él crió como si fuera suya. Era estupendo, pero también era mentiroso. Le pillé que se descargue unos chats porno para hacer videollamadas con otras personas. Se lo perdoné, me prometió y me dijo que jamás lo volvería a hacer, que solo lo hacía por curiosidad. Hace un mes, le pillé que lleva pagando a chicas con nuestro dinero para satisfacerse junto a él, y así lleva dos o tres años haciendo eso. Estas chicas tienen prácticamente la edad que tiene mi hija. Él quiere volver y que lo perdone. Y la misma historia de siempre. Yo no le creo y he decidido dejarlo. Vivimos en la misma casa porque no encontramos casas para alquiler por separado. Lo veo todos los días y sé que lo quiero y me cuesta ya no estar con él. Hemos estado siete años juntos, pero me ha engañado y traicionado tres años. A veces pienso en perdonarlo y seguir con él, pero también creo que he pasado por muchas cosas y que merezco ser feliz. He llegado a pensar que a lo mejor no es para tanto, dice ella, tener cibersexo, que puede que sea lo normal en estos tiempos de Internet. Estoy buscando ayuda de un psicólogo porque no puedo entender por qué todos me salen ranas. Es porque no hay ningún hombre normal, dice ella. Ahora tengo 26 años y dos niñas preciosas. Muchísimas gracias a mi reina y bueno, la idea de aquí es que ustedes comenten un poquito al respecto. Ya saben, mis reinas, lo que siempre les digo, respetuosas, solidarias y vamos a hablarle a ella como quisiéramos que nos hablaran a nosotras si estuviéramos pasando por esto. No estamos aquí ni para juzgar, ni para señalar y mucho menos para insultar. Si tienen comentarios para ella, para eso fue que ella escribió, porque ella está desesperada y quiere escuchar opiniones de ustedes. Si están en Estados Unidos y quieren llamar al 305, el número de Univista TV, al 305-728-4860, 305-728-4860, lo pueden hacer que yo las voy a estar escuchando y podemos ir hablando al tiempo que ustedes dan su opinión. Si todavía hoy les resulta un poquitico complicado, pues lo vamos haciendo poco a poco. Que esto es la primera vez, aquí estamos ensayando, queremos es mejorar, porque les cuento que Univista TV empezó también este canal hace muy poquito tiempo y han tenido un éxito impresionante gracias al talento de Carlucho, que Carlucho viene después de este programa a las 7 de la noche para que se queden ahí, para que se diviertan. Yo les digo mucho, mis reinas, que todo en la vida no puede ser cortarnos las venas y estar sufriendo y llorando por el que se fue o por el que no se ha ido. Hay que tener de todo un poquito, entretenimiento, reírnos y eso es lo que hace Univista TV, tener de todo un poco. Pero ahora quiero leer entonces los mensajes que ustedes dejan para mi reina, una situación delicada, una situación muy preocupante, teniendo en cuenta varios puntos aquí. Así que cuando ya estén listas las llamadas, pues mi gente de Univista TV me va a ir diciendo. Por ahora, yo sí quise decirle un par de cosas a mi reina porque, como les digo, me preocupa sobre todo cuando hay menores de edad en la familia. Y por ahí comienzo, mi reina. Primero, dale las gracias por escribir. Me alegra mucho que estés buscando ayuda de un psicólogo. Yo espero que la encuentres rápido. Y antes, pues la recomendación que siempre le hago a todas las reinas. Si por alguna razón el primer psicólogo, la primera psicóloga, especialista que vean, de pronto no les gusta, no se sienten cómodas con ella, no se vayan a decepcionar, no se vayan a desanimar. Cuesta mucho conseguir un psicólogo, una psicóloga del agrado de uno. Yo digo que es como la pareja, que conseguir un buen psicólogo es casi tan difícil como encontrar una buena pareja. Compartan este video. Porque, claro, uno empieza a verle todos los peros, uno a veces quiere cambios inmediatos, uno quiere que las cosas mejoren automáticamente en la primera sesión y eso no es así. Hay que tener mucha paciencia, mi reina, si además hay que poner de nuestra parte. Eso es lo primero. Analizando pues varios puntos que ella menciona, pero primero me voy con gente que están opinando que bien. No vale la pena, mi querida, deja eso, que cuando esos hombres se acostumbran a satisfacerse solos, no hay quien los pare. Sí, saludos a todas por aquí. Miriam Jiménez dice, busca ayuda. Shirley, hay de todo en la vida, lo bueno y lo malo. Solo debemos buscar fuerza interior para tomar decisiones. Muchísimas gracias. A ver quién más, mejor déjalo y concéntrate en tus niñas. No puedes estar con un pervertido alrededor de tus niñas. Esa es la parte más importante. Yo sí tengo mi mejor psicólogo. Me alegra muchísimo. Bueno, voy a seguir hablándole entonces a mi reina en lo que ustedes siguen mandando sus opiniones y yo espero que también si hay alguna llamada, pues ojalá puedan hacerla. Lo primero, pues ella está diciendo que a los 15 años comenzó la relación con este hombre que tenía 22. O sea, mi reina, que tú eras una menor de edad y él ya no. Ahí es donde uno empieza con las primeras preguntas. ¿Dónde están los papás? ¿Dónde está tu papá, tu mamá? ¿Cómo permitieron que una niña con 15 años tuviera un noviazgo con un hombre de 22 que no te dejaba, que no te daba permiso, que te encerraba? Y aquí hay que detenerse un ratito porque esto es delicado, este tema con las niñas que están empezando a tener sus primeros novios. Pues a esta edad que lo tuvo ella, el tema del control que ejerce la pareja en sus vidas. Uno escucha niñas que dicen no es que no me deja, es que no le gusta, no me permita que me viste de tal manera, es que no me da permiso, es que me quita el celular, me revisa el celular. Las parejas no están para eso, ni para dar permiso a nadie, ni para controlar. Una cosa es ser pareja, pero somos individuos, tenemos libertad para hacer lo que nosotros queramos, siempre y cuando pues no lastimemos a nadie. Pero eso de que no me dejaba y la encerraba, primero eso es un delito, pero la encerraba y además abusaba sexualmente de ella cuando llegaba borracho a la casa. Dice ella borracho o drogado. Cuando logró zafarse esta pareja, por fin al mes, mi reina, ya estaba con otra persona. Sigan compartiendo, sigan compartiendo, que yo sé que esta historia le puede interesar a mucha gente. Y mi reina, es normalmente lo que hace alguien cuando sufre de baja autoestima, cuando no tiene amor propio. Que lamentablemente, pues sin darse cuenta, lo que está buscando es una presencia masculina en este caso, hablando en este caso específico de esta reina. Está buscando una presencia masculina, está buscando a alguien que la respalde, que la cuide, aunque cuide implique que la maltrate, que la viole. Porque muchas veces eso está mal entendido y no somos muy conscientes de ese tipo de cosas, de ese tipo de comportamientos. Y terminamos nuevamente en manos de alguien que sigue los mismos patrones, las mismas características de quien nos lastimó. Y esto fue lo que pasó aquí, mi reina. Ella no menciona nada acerca de la relación con su papá o con su mamá. Pero pues cuando uno ve que a los 15 años esta reina ya tiene este tipo de relación y no aparece por ninguna parte su papá ni su mamá, podríamos asumir entonces que no había una buena relación. Y por eso es que nos lleva muchas veces toda esta situación a buscar en esas parejas al papá o a la mamá. Y nos aferramos a alguien, aunque sabemos que no sea bueno, que no nos conviene, porque como tenemos esa falta de afecto, ese hueco tan grande, esa carencia tan grande que dejó el papá o la mamá. Entonces salimos y lo buscamos en la calle con las personas equivocadas la mayoría de las veces. No te diste tiempo, mi reina, para empezar otra relación. Al mes ya estabas absolutamente susceptible, vulnerable. No habías terminado todavía la relación con el papá de tu hija mayor y ya estabas en otra relación y mencionabas que era todo muy diferente, que a los cuatro años todo cambió. ¿Qué hacía el hombre a los cuatro años? Lo mismo que hacía el primero. También se drogaba, también bebía, además de eso era jugador. Y lo que menciona aquí me parece gravísimo. Dice mi reina que tiene sexo cibernético con niñas de la edad de su hija. ¿Cómo es posible que ese hombre siga en la casa? Ese hombre es un delincuente, esa niña es menor de edad, o sea, que el hombre está teniendo relaciones, así sea cibernéticamente, con menores de edad. Eso también es un delito, mi reina. No es normal, el sexo cibernético no es normal que se tenga con menores de edad. Sexo cibernético puede ser normal entre la gente adulta o que no tiene un compromiso o que no tiene pareja, entonces se mete a eso. O es normal cuando la pareja consciente o está de acuerdo con que se tenga sexo cibernético. Pero a usted aquí no le invitaron a nada, usted aquí no está metido en este merequetengue, el que está teniendo el sexo es él, al escondido y además con menores de edad. Que el hombre todavía vive en la casa porque no ha podido conseguir para dónde irse, mi reina linda, rapidito, que busque rápido para dónde irse o te vas tú, uno de los dos. Porque si ya lograste salir de las garras de este otro hombre, el papá de tu hija mayor, siendo más joven, con menos recursos, con menos experiencia, de esta también vas a salir. Y espero que sea cuanto antes. Yo espero, insisto muchísimo en esto, en la ayuda psicológica, mi reina, que estás buscando. Ojalá que la encuentres rápido porque es muy importante obtener una ayuda psicológica, una ayuda profesional lo más rápido posible. Insisto, una vez más, lo que yo hago aquí es simplemente comentar, compartir las historias, todo lo que me mandan, pero no soy profesional, mi reina. Lo que veo aquí no tiene buena pinta. Y lo más preocupante, mi reina, es que hay dos niñas que están viendo todo lo que está pasando. Entonces, se va a seguir repitiendo la historia, mi reina. Tú, asumo, puedo asumir que no tuviste, pues, insisto, una buena, unas buenas raíces, unos buenos mientos, unas buenas bases en tu casa por la ausencia de tu papá o tu mamá o de los dos. Y se está repitiendo la historia. Y a tus niñas, lamentablemente, viendo todo lo que pasó con el primer esposo, ahora con este. Y yo sí te digo, mi reina, la pregunta que hiciste, te lo voy a contestar. ¿Buenos hombres hay? ¿Hombres normales hay? ¿Muchísimos? ¿Todos son ranas? No, ni más faltaba. Y me alegra mucho que comentes esto porque me da la oportunidad de aclarar lo que siempre digo, aunque van a seguir diciendo que yo odio a los hombres y que tengo en contra de los hombres. Yo tengo problemas con los hombres violentos, machistas, irresponsables. Así como estos dos hombres que tú has tenido, con eso sí tengo mucho problema. Pero también te puedo decir que sí, que si hay hombres muy buenos, muchísimos, entonces la recomendación es, si tú lo que quieres es tener una muy buena pareja, primero haz tu terapia, quédate sola, límpiate, sánate, para que cuando estés bien, estés sana, estés limpia. Cuando va a llegar la rana, como dices tú, la reconozcas inmediatamente y no la dejes entrar a tu vida. Cuando uno está limpio, uno no permite que nadie le venga a ensuciar lo que tanto ha costado limpiar. Aquí seguimos leyendo los mensajes. Si huye de esa persona, piensa en las nenas, estudia y trabaja. Ya después vendrá una persona que te ame, dice Angélica. Muchas gracias. Por aquí dice Katy, qué fuerte, de la misma edad. ¿Qué esperas de ese hombre? Si que era más o menos lo que le estábamos diciendo aquí también. ¿En qué miedo? Siguen los mensajes. ¡Uf, qué montón de mensajes! Muchísimas gracias. La infidelidad se perdona, dice Joan Angulo. También dice por aquí que no expongas a las niñas a ese hombre. Y sigo leyendo mensajes por este lado. María Camila también se conecta. Valerín Garín. Liz Vallejo dice saludos desde México. Que ese hombre es un enfermo y que lo deje ir por el bien de las niñas. Lo que yo digo, Paula, que se vuelve un círculo vicioso. Del cual, si no estamos dispuestas a salir, nos va a hacer mucho daño. Muchísimas gracias. No sé si mis amigos de Univista en este momento tienen alguna llamada. Si alguien quiere hacerlo por el 305. A ver. 305-728-4860. A ver que por ahí está Carlucho ya con toda su gente que en solo 13 minuticos comienza en el programa En Vivo el Show de Carlucho. No sé si Carlucho me está escuchando y todo su equipo porque ya en unos minuticos comienzan. Y teníamos aquí una conexión especial con ellos para dejarme saber si había o no había llamadas de alguna de ustedes que quisieran comentar. Pero apunten el teléfono. Ahí lo pueden tener para que más adelante, cuando ya estemos con todo esto bien montado. Bueno, que ya está bien montado. Si ustedes llaman en este momento, ahí les van a contestar en el 305-728-4860. Héctor Reyes Hernández también comenta. Ah, muchísimas gracias Héctor. Ahí está el teléfono. 305-728-4860. Bueno, antes de terminar y si de pronto hay alguna llamada, ya me dirán mis amigos de Univista TV. Primero, la semana pasada cuando hice el En Vivo desde Colombia, hubo algunos mensajitos. Yo por aquí apunté para que no se me olvidara. Primero, me reclaman y yo las entiendo. Reclámenme lo que quieran. Ustedes tienen todo el derecho, pero yo tengo que contestarles. Me decían, hace mucho tiempo mandé mi story y no las leído. Había unas que me decían que hace un mes, hace dos meses. Mi reina, si ustedes supieran la cantidad de mensajes que hay aquí. Y yo intento leerlos todos, intento grabarlos todos, porque hay unos que hacemos en vivo, hay otros videitos que están grabados. Estamos sacando videos en Facebook lunes, martes y miércoles. Y ahora estamos en vivo también gracias a esta oportunidad que nos da Univista TV. Y de todas maneras, pues siempre salíamos en vivo los lunes. Entonces, ahí vamos sacando historias. Sí, pero denme tiempo, denme tiempo. Además, porque yo viajo, tengo lo del monólogo también. Y pues siempre le toca, como las mamás, es que le toca a una hacerlo todo sola. Eso dicen mucho las mamás. Bueno, entonces, por ese lado. Y lo otro es, ay, se me fue la paloma, eso que lo tenía apuntado. Ah, bueno, y lo otro, pero creo que esto es lo más importante. Aunque pronto yo no alcance a leer las historias, aunque de pronto no las alcance a compartir, lo importante es que ustedes escriban, porque esto se hace con esta finalidad, que ustedes se desahoguen, que puedan drenar, que se puedan desahogar con ustedes mismas. Eso funciona muy bien. Incluso hay historias que quizás las puedan escribir y luego las rompen, las queman. Ahora, si es por acá, pues por Facebook o por email, las leen ustedes mismas. Eso funciona muy bien. Muchas veces yo no tengo una respuesta, ni tengo nada que opinar, porque hay cosas que son tan difíciles. Y lo que hago como ejercicio, porque a mí me funciona. Mi reina, lean otra vez eso, eso que ustedes escribieron, leanlo, para que se den cuenta dónde están paradas, porque a veces uno necesita leer algo y verlo como desde afuera, ¿sí? ¿Cómo es que dicen por ahí que los toros se ven mejor desde afuera? Bueno, eso más o menos. Me están hablando de Univista. Sí, me pueden decir, ¿tenemos llamada? ¿En Univista? Ah, bueno, por ahí escuché que agarraron un teléfono en Univista. Entonces, escríbanlo para ustedes, que eso les sirve pues para adrenar y para hacer catarsis. Y el libro, vengo de Colombia y me entero pues que el libro ya, todas las copias del libro en Colombia están agotadas, no hay ni medio libro disponible en este momento en Colombia. Si lo quieren adquirir, lo pueden hacer por unareina.com, unareina.com es la página donde está el libro en este momento. Únicamente lo pueden adquirir ahí, lo pueden adquirir en versión impresa, lo pueden adquirir también en versión digital y ya les digo, digital le sale mucho más barato, no tiene que pagar envío, pero si lo pueden conseguir impreso, muy rico, para que lo tengan en la mano que es muy rico. Muy de rico leer un libro, ponerle así el dedito mojado y todo para pasar la página, es una maravilla. Y lo otro, para la gente que recién llega, que no se han enterado, estamos en vivo, no solamente por mi perfil de Paula Arcila, sino también por Univista TV, Univista TV, que poco a poco va a ir armando toda una programación para que ustedes la puedan ver por Facebook. Esto es una maravilla porque ya no hay que vivir en Miami, ni en Hialeah, no, 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 ustedes donde estén pueden ver la programación de Univista TV. Esta media hora que nos han dado, los lunes, de 6 y 30 a 7, y a las 7, ya en unos minuticos, entra Carlucho con su show, que va a tener pues entrevistas, invitados, va a tener, él siempre tiene de todo, pero sobre todo tiene mucho humor. Sí, mis amores, aquí los escucho. ¡Ay, qué rico! A ver, a ver, ¿quién está por ahí? Buenas noches. Vamos a ver si se escucha. Si están conectadas a través de Univista la pueden escuchar. Hola, buenas noches, buenas tardes. A ver. ¿Me están hablando? Buenas noches. Hola, ¿con quién hablamos? ¡Qué rico! Eres la primera a entrar, qué maravilla, bienvenida. Gracias, Paula, pues primero felicitarte por tu libro, acabo de escuchar que ya es un éxito en Colombia. Muchísimas gracias, mi amor, muchas gracias. Y eres colombiana, ¿cierto? Sí, soy de Bogotá, pero vivo en Washington. Ah, vives en Washington. ¿Cómo está la cosa por allá en Washington? Pues aquí en DC hay mucho que decir, pero pues ahora mejor hablemos de tu reina. Sí, mejor, bueno. Cuéntame, ¿escuchaste la historia de esta reina? Sí, pues lo que tú dices es muy triste, pero yo creo que lo primero ahí es llamar a la policía, es denunciar. Lo primero es eso, ya de ahí empezar a buscar ayudas de lo que tú dices, la casa de la mujer como está en Colombia, no sé, en Argentina o en Perú, en donde ella esté. Pues empezar a buscar ayuda, también hablar con su hija, pues digamos, a mí, pues gracias a Dios no me violaron, pero sí fui víctima de acoso y a mi mamá, yo le conté y a ella le dio pena enfrentar a los hombres y ellos decían, no, yo solamente estaba limpiando aquí al ladito, pero pues después uno se entera que ella también de pronto le pasó lo mismo y son cadenas y es momento en que ella coja el cuchillo y rompa esa cadena por su hija. Sí, muchísimas gracias, sí, muchísimas gracias y veo que te afecta y gracias por exponer esto públicamente porque no es fácil, pero es que resulta muy complicado para mucha gente, no solamente hablarlo, sino tomar decisiones, ir a la policía, es complicado cuando no hay pruebas porque muchas veces hay que decirlo también que no se da, digamos, la importancia por parte de las autoridades, no en todas partes y por eso es que muchas veces hay mujeres que no se atreven a denunciar, pero muchísimas gracias por tu mensaje. A ti, y pues, un consejo sería hablar con su hija, abrir esos canales de comunicación y ya ahí se adelantra entre las dos, el mundo lo tiene. Muchísimas gracias, gracias por llamar desde Washington, un abrazo muy fuerte y me están escribiendo por aquí, me dicen que están llamando desde Colombia, no, pilas, que es que este número es en Miami, si llaman desde Colombia se van a gastar un billetón, la idea es que marquen desde Estados Unidos porque el número de teléfono que tenemos en este momento es de Miami, un 305, pero poco a poco vamos a estar trabajando pues para tener... ¿Se podría llamar por WhatsApp? Es que ahorita mismo no tenemos WhatsApp pero tenemos el correo electrónico que es info arroba paularsila info arroba paularsila ahí puedes mandar todas, todos los mensajes que quieras y yo te voy a contestar info arroba paularsila.net me estaba quedando corta, es un correo electrónico. ¿Está bien? Muchas, muchas gracias y te dejo y que sigas con tu programa. Muchas gracias, mi reina. Bueno, me están diciendo y tengo que dejar ya cinco minutos nos quedan porque viene Carlucho. A ver, mis reinas, yo sé que no me están escuchando, no me están escuchando las que se están conectando por mi perfil, por paularsila. Para poder escuchar estas llamadas hay que seguir entonces la página de Univista TV. Esto será únicamente los lunes durante media hora, pero es muy rico, mire, llamó nuestra amiga desde Washington, se comunicó, qué bueno poder hablar con ustedes. Entonces, se oye un poquito rarito esto porque claro, ustedes se quedaron ahí a medias, pero si quieren escuchar lo que dijo nuestra amiga desde Washington, todo eso lo pueden ver en la página de Univista TV que ahí se las puse y esto será todos los lunes. Nosotros a partir de mañana seguimos igual con nuestros videos, con nuestros en vivo. muchísimas gracias a Univista TV, a Carlucho, Carlucho está listo ahí ya con toda su gente. Yo miro rápidamente a quién tienen invitados, por ahí lo estuve mirando hace un ratito el show de Carlucho y tiene ahí, aquí está, estaba mirando y se me perdió. A ver, a ver, ¿quién está hoy, Carlucho? Échame un, aquí, ya, Jacqueline Arenal, Seidy La Niña, Díaz Chanel, ¿verdad? Y Bisla Medium, una Medium. Una Medium voy a tener hoy también. Ah, bueno, Carlucho que está entero. Y los Latin digo. Muy bien, muchísimas gracias, Carlucho. Siete en punto, se pueden quedar ahí para que se rían un ratito también, que ese Carlucho es muy divertido. Y gracias a Iván, a Carlucho, a toda la gente de Univista TV por esta oportunidad. Ya saben, mis reinas, para poder hablar, para poder comunicar los lunes a las seis y treinta de la tarde, sí, dime Carlucho, pueden seguir conectado contigo en la de nosotros. Ah, perfecto. Bueno, lo van a reconocer porque en este momento ahí está Univista TV, yo se los puse, es una comunidad que ya va creciendo, ya son diez mil seiscientos sesenta y nueve personas que le han dado like, lo vamos a hacer también por YouTube, pero hoy había que comenzar. Tengo que contarles que yo llegué esta mañana de Colombia, pero teníamos que empezar hoy como fuera porque no se le puede dar largas, es como las decisiones mis reinas. Cuando hay que tomar decisiones importantes, no empecemos a buscar excusas. Hoy mismo, hoy es el día y con ese mensaje las voy a dejar. Ay, bueno, yo tan filosófica, no dejes para...